¿Se escucha? Bien. Bueno, esta es una charla vieja que di, no sé si pico en 2008 o 2009, por ahí andaba. La actualicé, lo prometo, un poquitito, no demasiado. Así que tiene muchos slides más que antes, voy a ir rapidísimo, por eso me salto el título. Así vamos directamente al grano, a lo que queremos hacer. Me llamo Claudio Freire, por si les interesa. Bueno, lo que queremos hacer acá, después voy a, esto es multiprocessing, se llama la charla. Ahora digo lo que es, para los que no entienden, porque tuve que traducir el término y quedó medio feíto. Pero bueno, la idea es aprovechar al 100% el hardware moderno. Ahora es más y más común, los que estuvieron en la charla de... ¿2009? ¿2009? Ah, caras de repetidas se ven. Bueno, los que ya estuvieron en esa charla, seguramente van a ver un montón de código repetido. Pueden tomar una siesta. La idea es, el hardware moderno tiene un montón de procesadores, hay que usarlos. Como todos los que estén acá deben ya saber, por eso vinieron, que Python se complica cuando uno quiere usar todo el hardware. No solo eso, yo quiero también abrirme la posibilidad de usar más de una computadora, eso es bastante común en HPC. También es común cuando uno escala un servicio web, así que es interesante ver cómo podemos hacer eso. Y bueno, no queremos abandonar las facilidades que nos da Python. Y me olvidé de levantar el reloj. Pero primero, ¿qué es lo que yo entiendo por multiprocesamiento? No quise ponerle multiprocesing porque multiprocesing es el módulo, ni quise ponerle trading ni programación paralela porque eso es un poco más grande. Es dividir una tarea en tareas más pequeñas de forma tal que se puedan ejecutar al mismo tiempo en procesadores o computadoras diferentes, cosa de acelerar la ejecución de la tarea. Por ejemplo, ahí tienen un par de ejemplos de lo que es dividible de esa manera. En general todo lo que es cálculo puro, excepto capaz que la fotografía se puede hacer de esa manera. También podemos considerar que es multiprocesamiento, en el caso de web, hacer el mismo cálculo con datos diferentes muchas veces. No así correr programas diferentes, cálculos diferentes en muchas computadoras. Eso es algo que los sistemas operativos resuelven, no vamos a intentar resolverlo acá. Es lo que dije. Otra cosa que no quiero mencionar mucho, pero se puede usar para eso, multithreading, multiprocesamiento, es para el paralelismo de entrada-salida. Ya multithreading es bastante bueno para eso, me imagino que todo el mundo lo usa, así que no es un problema que queremos solucionar. Hay dos formas de hacer multiprocesamiento. Una, como decía, con multiprocesing, el módulo multiprocesing, que básicamente abre varios procesos para hacer cada instancia de cada cálculo. Otra es multithreading, que abre varios procesos, llamados threads, que son más livianos que los procesos, ahora entramos en detalle. Pero básicamente, la diferencia que tienen es que pueden compartir muchos más recursos que los procesos, llamados procesos. O sea, los threads pueden compartir memoria, pueden hacer cosas mucho más fáciles a veces, difíciles de otras veces. También son mucho más livianos los threads, así que si yo tengo que levantar muchos, no quiero levantar muchos procesos, quiero levantar muchos threads. Esto es lo que pasa cuando uso más de un proceso. Tengo proceso 0, porque mis listas empiezan en 0, así que proceso 0, proceso 1, proceso N. Si yo quiero compartir cosas, los tengo que compartir a través de primitivas de comunicación entre procesos. IPC le pongo ahí, que es pipes, sockets, puede usarse shared memory, no el shared memory de threading, el shared memory es diferente, bastante más complicado de usar. Obviamente no comparten CPU, podrían compartir CPU si estuvieran en la máquina virtual, si hubiera más procesos que CPUs, pero bueno, hagamos de cuenta que no comparten CPU. Lo cual es bueno, porque quiere decir que voy a aprovechar todo el CPU. Cada proceso va a usar el 100% de cada CPU. El problema acá es que la comunicación se hace difícil. Con multithreading, y no le des... yo le había desactivado las transiciones. Bueno, con multithreading, tengo algo muy parecido. Tengo el thread 0 al thread N. No comparten CPU, a menos que estén en el Mac y el Verdal. Pero lo que sí comparten es RAM. Todo el espacio de memoria RAM lo comparten. Si vuelvo para atrás, ¿dónde está el pay-up? Si vuelvo para atrás en multiprocesos, que no compartan RAM, quiere decir que no comparten variables. Si yo modifico una variable en un proceso, no se debe haber afectado a la misma variable en otro proceso. Pero en multithreading sí. Cuando yo modifico la variable X en un proceso, va a cambiarle el valor de X en un thread. Va a cambiarle el valor de X en otro thread. Eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, tenemos la librería de multiprocesos, y tenemos la librería de multithreading. ¿Por qué no hacerlo directamente? Hagamos threading. Bueno, hay un montón de patrones. Uno es el worker pools. Multithreading, no tanto multiprocesos, tiene soporte para worker pools. Es muy fácil hacer soporte para worker pools con multithreading, con la librería threading. Pero este es un ejemplo, como dice el nombre ahí, estúpido, que hace un cálculo muy estúpido. Loopear infinitamente, consumiendo procesador. No más, yo quiero ver qué tanto como es un procesador puedo consumir después de todo. Y levanto dos threads, porque en esa época mi computadora tenía dos cores. Levanto dos threads para consumir todo el CPU. Del otro lado tengo otro ejemplo con entrada y salida. Que si lo conocerán, lo habrán hecho algunas veces. Cuando tienen que hacer algún request HTTP o algo contra la red, o no lo hacen en un thread, porque realmente es muy bloqueante eso. Y yo no quiero bloquear todo, quiero hacer cosas mientras estoy haciendo el request. Lo más natural es hacerlo con threads. Este es el gráfico del CPU mientras ejecutaba este código estúpido. El problema acá, yo creé los threads, supuestamente mi modelo de ejecución dice que los threads tenían que consumir el 100% de los dos CPUs. Y no está pasando acá. El CPU dice, bueno, 35, 79 en el otro, en realidad si lo sumaste da 50%. O sea, 100% de dos CPUs es 50% del total. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Uno piensa, what the fuck, como dice ahí arriba. Si lo cambio todo por multiprocessing, y process en vez de thread, y toda la bola, esto anda como uno esperaría. El tema es que yo sé que si hago esto no puedo compartir variables. Bueno, sin eso. Lo que pasa acá es que, como decía, compartir memoria es bueno y malo a la vez. Bueno en el sentido de que me permite comunicar muy rápido, malo en el sentido de que incluso comunico cosas que no quiero comunicar. Eso hace que muchas cosas no sean lo que se llama thread safe. No es seguro hacer correr dos threads en ciertos códigos. En general todo es thread unsafe, nada de seguro, hasta que uno lo hace explícitamente thread safe. Python no es thread safe. Python no puede correr dos threads al mismo tiempo. Pero te deja levantar threads, simplemente porque tiene el gil, que todos deben conocer, y le llaman gil, en vez de como en inglés le dicen gil, nosotros le decimos gil. Porque realmente es muy molesto. Pero voy a explicar un poquitito que no hay que tenerle tanta bronca al gil. El tema es cpython no, o sea, el python es c, jiton es otra cosa, cpython no soporta correr dos threads al mismo tiempo. Entonces lo que hace es trabar un mutex para permitir solamente que un thread esté corriendo al mismo tiempo. Con eso evitas que crashee mal el intérprete. Para evitar que crashee mal el intérprete, convierte el módulo de ejecución a una cosa así. Yo tengo los dos threads, son dos threads, el sistema operativo me va a decir, tenés dos threads, pero en realidad cálculos va a estar haciendo solamente uno de ellos. Cuando el thread uno corre, el dos espera. Cuando el dos corre, el uno espera. Y así, se van intercalando. No siempre se intercalan uniformemente. A veces los pedazos que corren varían mucho. Incluso cuando no están bloqueados por entrada o salida. Voy a enseñar un poco después, que se llama inversión de prioridad. Entonces, ¿para qué pusieron threads en la librería de Python, si no funcionan, básicamente? Bueno, lo que pasa es que funcionan realmente muy bien para paralizar la entrada o salida. Así que es perfectamente natural usarlos. E incluso cuando no queremos paralizar la entrada o salida, cuando queremos paralizar computos, a veces también es perfectamente natural usarlos. Por más que no consigamos usar los dos procesadores, capaz que el código resultante es más natural pensado como threads. Más que nada, porque el heal nos protege de todas las cosas, no todas, pero muchas de las cosas malas que pueden pasar. Entonces, en C, si yo escribo un programa con threading y no está preparado para eso, va a crashar, va a ser segmentation fault, me va a explotar en la cara. En Python no, en Python puede explotar a veces de otras formas, pero en general es bastante seguro. Así que, para simplificar conceptos es una forma de correr, una razón para tener threading. También lo podemos usar para paralizar computos. Yo voy a mostrar algunos trucos para cómo lograr paralizar computos y usar 100% del CPU. No es fácil, pero se puede hacer. Tenemos opciones para tirar para arriba. Una, como decía, es usar multiproceso. Sí funciona. Tiene algunos vericuetos que hay que tener en cuenta para comunicación entre procesos. Podemos usar multithreading si usamos Pyrex. Es una forma que a mí me gusta. También se puede usar un Py que se puede paralizar. Pero a mí me gusta Pyrex porque me permite liberar el heal cuando quiero. Claro que hay que saber cuándo. Y también se pueden usar otras implementaciones que no tengan el problema ese. Yiton, como decía, es una. No a todos pueden usar Yiton. Eso es lo que decía acá. No siempre es aceptable cambiar de implementación. Muchas librerías no funcionan en alguna de esas implementaciones. Y nos dicen, ¿qué le vamos a hacer? No funciona. Así que no podemos usarlas. Si las podemos usar, capaz que sea una solución. Multiproceso. Hay que tener en cuenta que hace fork. En Windows no. En Windows levanta otro proceso. Pero siempre levanta procesos nuevos. Lo que pasa al hacer fork es que yo duplico la memoria. Ahora lo vamos a ver después. Se trata de usar el módulo multiprocesing. Y para comunicación entre procesos tengo que usar IPC. Puede ser XMRPC, como dice ahí. A mí me encanta usar XMRPC. Es muy fácil de usar. Porque está en la librería estándar. Tiene sus contraindicaciones. Pero bueno. Vamos a hacer MQ. Es una librería para pasar mensajes que también sirve. Y MPI. Lo voy a mencionar. Porque hay que mencionarlo. En multiproces. Si estoy hablando de paralelismo. Tengo que mencionar MPI. Pero la verdad no se lo recomiendo a nadie que no esté trabajando en un clúster. Vamos a ver un poquitito de multiprocesing. Lo que tiene de bueno, como decía. Como mostré, de hecho. Es equivalente a threads. Es casi intercambiable. No en todo. Pero por ahí. Más casi intercambiable con threads. Si yo tengo un problema que lo quiero resolver con threads. Y no me sale. Me doy cuenta. Claro. Los threads no pueden correr los dos al mismo tiempo. Le reemplazo threading por multiprocesing. Y reemplazo thread por process. Y en general anda. No siempre. Pero bueno. Ahora vamos a ver los casos donde no anda. Es muy portable. Esto de fork no se puede hacer muy bien en Windows. Pero la librería de Python se las arregla para hacer multiprocesing en Windows. Con un hack medio asqueroso. Pero funciona. La contra que tengo. Como decía. Cuando yo duplico un proceso. Estoy duplicando la memoria. Cuando yo separo todo. Incluso memoria. Estoy complicando la comunicación entre los procesos. Si mi cálculo produce pocos resultados. No hay problema. Porque lo que tiene que transmitir es poco. Si mi cálculo produce más resultados que entrada. Por ejemplo. Para dar un ejemplo. No va a ser muy copado usar multiprocesing. Porque va a haber un alto overhead en la comunicación de ese resultado. Y bueno. No puedo hacer fork a un nodo diferente. O sea. Todas estas técnicas que mencioné. Excepto MPI. Son locales. Las tengo que usar en un único nodo. Ahí entra un poco XMRPC. Y CRMQ. Y todas estas librerías para comunicarse. Porque pueden usar la red. Entonces. Yo puedo levantar varios nodos. Y hacerlos cooperar con XMRPC. Es mucho trabajo manual. Hay que diseñarlo para esto. Pero el tema es que con esto puedo escalar a múltiples nodos. Muy fácilmente. Y si los diseño bien desde el principio. Puedo ni darme cuenta que lo estoy haciendo. Obviamente la contra. Es que XMRPC. Por lo menos. Es muy pesado. En cuanto a hacer el diseño de datos. O sea. Va a tener un overhead muy grande. Así que. Peor que multiprocesing. Tengo que trabajar con comunicación pequeña. No puedo comunicar megabytes de datos. Porque voy a hacer mierda de librería de XMRPC. No va a explotar. Pero. Ciertamente la performance no va a ser muy copada. También XMRPC es muy rígido. Yo tengo que definir una API. Y tengo que definir un protocolo de comunicación entre los nodos. Y cambiarlo. Me va a costar mucho. Así que. Si uno tiene un problema muy fluido y cambiante. Capaz que no es la mejor solución. Y bueno. El pequeño tema de que no es como multiprocesing. Que vos cambias thread por process y funciona. O sea. Hay que trabajar bastante en el diseño. Pyrex sin embargo nos permite. Ok. Salimos de multiprocesing. Yo quiero usar threading. Porque realmente lo que quiero hacer. Necesito compartir datos. Necesito levantar muchos. Quiero que sea liviano. Quiero que corran un solo nodo. No me importa que se hablara muchos nodos. Entonces quiero usar threading. Pero como hago para hacer. Para realizar los cálculos con threading. Bueno. Pyrex. Para los que no conocen. Es un lenguaje similar a Python. Es un lenguaje diferente. Tiene ciertas diferencias importantes. Está Cytone. Que tiene menos diferencias. Para que no se pongan celosos. La gente de Cytone. Pero Pyrex es lo mínimo que uno necesita. Para poder paralizar. ¿Por qué? Porque Pyrex. Este lenguaje lo convierte en C. Es un traductor. Agarra este lenguaje tipo Python. Y lo convierte en C. La ventaja es que yo veo Python. Para mí yo lo que estoy escribiendo. Se parece mucho a Python. Y tiene todas las ventajas de Python. Pero lo puedo generar código C. Muy óptimo. Con ciertos cuidados. Y con más cuidados todavía. Cuando estoy trabajando solamente con números. Por ejemplo con bibliotecas de C. Que yo sé que no necesitan el Heal. Y ahora vamos a entrar un poquitito en detalle. Cuando no necesitan ese Heal. Puedo decirle. Ok. No Heal. Hacé todo esto sin Heal. Pyrex va a liberar el Heal. Y de repente los threads que no tengan el Heal. Van a empezar a correr todos al mismo tiempo. Con esto yo logré mucha paralelización. En mi propia aplicación. Por ejemplo. Pero no del todo. ¿Por qué? Porque uno puede trabajar sin Heal. Solamente un pequeño pedazo de tiempo. Cuando no tiene Heal. Bueno. Yo voy a entrar a más detalles después. Bueno. Las contras. Eso es lo que decía. Necesita compilarse. No. No lo decía. Pero bueno. Necesita compilarse. Es un problema. Uno está acostumbrado a que tira el .py. Ejecuta Python eso. Y anda. Bueno. Con esto no funciona. Si yo tengo una máquina de 64 bits. Tengo que compilarlo para 64 bits. Si lo paso a otra arquitectura. Con otro Python. En vez de 2.3. Le pongo. Bueno. 2.3 es un poco viejo. Pero bueno. Le pongo 2.4. 2.5. 2.6. La compilación va a ser diferente. No puedo usar el mismo binario. Para diferentes versiones de Python. Así que. Básicamente. Cada vez que deployo mi aplicación. Voy a tener que compilar. Este archivo de Pyrex. No es tanto problema. Python se está .py. Y toda la bola. Pero. Digamos que. Es algo que uno no está acostumbrado a hacer. Pyrex. Últimamente. Está muy. Inteligente. En cuando podés hacer el with no heal. Y cuando no. Pero a veces le pifia. Y cuando le pifia. Lo que tenés. Es algo que uno nunca ve. En Python. Que es un segmentation fault. Segmentation fault. Es realmente. Una mierda de depurar. Porque le dice. Pum. Segmentation fault. ¿Y qué pasó? ¿Dónde explotó? No. No lo sé. Está bien. Pero. ¿Qué está mal? Bueno. Depurar un segmentation fault. Más que todo. Si ocurre solamente producción. Dios mío. Es. Tener un depurador. Atachado al proceso. Todo el tiempo. Hasta que explota. Es la única forma de depurar un segmentation fault. Así que. Si sucede solamente producción. Van a tener un año interesante. Bueno. Pero cuando uno no comete esos errores. Esto anda perfecto. Les digo que es una muy buena solución. Si uno no libera. Si. Si uno libera el heal. Y empieza a trabajar con mutex. Ahora lo voy a mencionar un poco más en detalle. Puede generar deadlocks. Otra cosa que rara vez sucede. No rara vez. Pero es otra cosa que uno no está acostumbrado. El heal es un mutex. Y es un mutex que uno no está acostumbrado a ver. Es automático. Cuando yo trabajo desde Pirex. Sin el heal. De repente. El mutex se importa mucho. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno. No puse. A los puristas me van a decir. Che. Pero esto no es Python. ¿Por qué me decís multiproceso sin Python? Si estás usando Pirex. Se parece mucho a Python. Para mí está bien. Pero bueno. Tenemos un ejemplo con Pirex acá. Como ven el código es casi igual. Lo único que tengo que hacer es decirle que esa X es un int. Si yo le digo que esa X es un int. Pirex sabe que me puede dejar liberar el heal. Si no le digo que es un int. Me va a decir. No. Pará. Estás manipulando esta variable de Python. Que no podés hacerlo sin el heal. Pero si yo lo defino como un int. Me va a dejar. Y cuando ejecuto el ejemplo estúpido. Que levanta dos threads. No procesos. Voy a usar todo el procesador. Está bueno. Blah. Ahí está escuchando Pirex. Se llama la función estúpida. Sí. Sí, sí. Pero puedo bloquear. El resto puede ser Python. Uno hace Pirex solamente las partes que son críticas de performance. Eso es como site. Exacto. Bueno, esto ya lo dije. Solamente puedo hacer esto con secciones de cálculo puro. Bueno, no tengo que manejar estructuras de Python. Ah, no lo dije entonces. Entonces, podemos leer memoria compartida sin tener el heal. Lo que no podemos hacer es modificarla. Y hay que tener cuidado. Porque en realidad leer cualquier cosa en Python significa modificarla. Los que no saben de internals, básicamente Python tiene un conteo de referencia para cada variable. Yo cuando leo una variable tengo que sumarle uno al conteo de referencia para que no me la destruyan mientras estoy usando y después quitarle uno. Eso es una modificación y eso no es thread safe. Así que si hago eso, que significa referenciar a cualquier variable, miren que cagada, no puedo liberar el heal. Por eso Pirex no te deja liberar el heal a menos que no estés trabajando con objetos de Python. Lo que sí puedes hacer es si tenés algún puntero a la memoria de un string o la memoria de un array de numpy, eso está perfecto. No se puede hacer porque vos ya tenés una referencia, no tenés que actualizar ningún contador de referencia, solamente estás leyendo el dato del string. Pirex te deja castear el string de Python a un char, porque es una especie de intermedio entre Python y C. Y cuando lo castes en un char, quiere decir, bueno, dame el char pointer que significa el string. Y ahí eso lo podés pasar a librerías de C para hacer procesamiento de cadenas y cualquier cosa. Exactamente, eso es exactamente lo que hago yo. Bueno, también se puede escribir en la memoria compartida. Por ejemplo, yo puedo escribir en una array de numpy. Si quiero que los threads no se pisen entre ellos y no hayan problemas de concurrencia en ese cálculo, me voy a tener que arreglar yo mismo con mutex para proveer problemas de concurrencia. El tema es que muchas veces uno no tiene, sabe que no tiene problemas de concurrencia. Si yo quiero hacer un cálculo en una array y voy a dividir en cuatro partes, si cada parte lo hago con un core, no tengo problemas de concurrencia ahí. Así que puedo simplemente escribir el resultado y ya está. Pero hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que tener un cierto background de C para saber esas cosas. Oler muy bien con la presentación. Bueno, esotérico, MPI. Creo que alguien ya habló de MPI, así que lo voy a repetir un poquitito, pero los que estuvieron en esa charla lo van a entender, los que no, tampoco lo van a entender igual porque MPI es inentendible. El pro es que es altamente escalable. Lo escribí ahí, lo leí, porque hay que decirlo así. MPI se usa en HPC, en clusters, en miles de nodos, conectados por InfiniBand o cosas por el estilo. O sea, es tremendamente escalable. Es muy estándar, lo usan 50 millones de instituciones educativas en general, son los únicos que tienen semejante hardware. Y no necesita ser homogénea la red. Yo puedo tener nodos de diferentes tipos y funciona perfecto. Es un protocolo de pasaje de mensajes, no es nada como threads o algo por el estilo. O sea, el hecho de que está orientado a supercomputadoras hace que sea muy escalable. Pero el hecho de que está orientado a supercomputadoras también hace que sea muy poco usable. Es una contra que tiene, la verdad. Porque si no sos un investigador que está acostumbrado a trabajar de esa manera, escribir algo para MPI te va a resultar una patada. Vean este ejemplo y díganme si lo entienden. Básicamente, lo voy a explicar un poquitito. No demasiado, porque voy a necesitar todo el tiempo para otras cosas. Yo cuando programo con MPI, lo que estoy haciendo es levantando varios procesos. Y los procesos están parametrizados por una cosa que se llama el rank. Entonces, si yo tengo mil nodos, puedo levantar mil procesos. Y uno va a ser rank cero, otro va a ser rank uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta mil. Hasta 999 en realidad. Y la idea es que el programa mismo tiene que dividir su trabajo en base al rank. Eso es lo que lo hace bastante asquerosito. Y la comunicación en general de resultados puede hacerse por MPI, que no puse un ejemplo. MPI tiene funciones para decir, bueno, sumame todos los valores que tienen los demás procesos o cosas por el estilo. Pero en general lo que se hace es comunicarse por archivos. Yo voy a tomar el pedacito cero y te lo guardo en el archivo cero. Y después otro proceso junta todos los pedacitos y ahí tenés todo el resultado. Este es el ejemplo que está acá. Que trabaja en pedacitos y guarda en pedacitos. Y después alguien más se encargará de unirlos. También tengo sincronización. Tengo el barrier ahí, a ver si tengo un slide. Sí, tengo el barrier ahí. Que básicamente me está diciendo, bueno, espera que todos los procesos lleguen a este punto. Yo quiero que empiecen desde acá, todos juntos. Eso sirve para sincronizar. Es una especie de mutex. Es una barrera en realidad. Existe también en procesos y threads, pero es menos usado. Y bueno, este es el resultado. No es muy interesante, pero es un ejemplo que saqué de la página de MPI, por cierto. No necesito quedarme con un esquema. Puedo usarlos todos juntos en mi aplicación. Para cosas que necesitan multithreading, uso threading. Para cosas que necesitan multiprocessing, uso multiprocessing. Mucho cuidado cuando los mezclan, porque en general, si tengo threads, no puedo hacer multiprocessing. Puedo esperar, cerrar todos los threads y una vez que tengo un solo thread en mi aplicación, así levantar multiprocessing. También es posible levantar multiprocessing con threads vivos, pero es un kilómetro tremendo. Así traten de no hacerlo. Pero ciertamente pueden levantar varios procesos, comunicarlos por XMLRPC y ahí empezar a usar threading. Es lo que hago yo. Funciona. En todas las cosas que necesitan mucha comunicación, uno va a usar multithreading. Y en todas las cosas que no necesitan mucha comunicación, uno va a comunicarse por XMLRPC. Así que tienen lo mejor de ambos mundos. También puedo compartir memoria entre procesos. Como dije, está una cosa que se llama shared memory. La manera más cómoda de usarlo es simplemente usando MMAP. ¿Quién conoce el módulo MMAP? Bastante más de lo que esperaba. Bueno. Con MMAP yo puedo o mapear archivos y hacer de cuenta que un pedazo de memoria es el contenido del archivo. O puedo simplemente decirle, dame memoria. Y te da memoria, que no está asociada a ningún archivo. En realidad internamente está asociada a la BNUL. Entonces, cuando yo hago eso, esa es una asociación del mapeo de memoria del kernel, del sistema operativo, que se va a heredar por varios procesos. Entonces, si yo mapeo memoria y hago multiprocessing, ese mapeo de memoria va a estar compartido por todos los procesos. A diferencia del resto de la memoria, esa memoria va a estar compartida. Está bueno. Ahí yo puedo hacer cálculos, puedo modificar. Lo que no puedo hacer es poner objetos. No puedo poner objetos de Python, no puedo poner strings, no puedo poner nada. Es un buffer de bytes. Es como un string mutable que yo le puedo cambiar las cosas de adentro y no puedo hacer nada más. Pero es bueno que no se puedan poner objetos de Python, porque como hablamos, Python no es thread safe. Así que si yo pusiera objetos de Python ahí, me explotaría todo por los aires. ¿Puedo piquear? ¿Puedo agarrar piques? No. O sea, se puede hacer, pero estás negando todas las ventajas que te da Mmap. Porque el overhead de hacer piques, truque, marshall, todas esas cosas, es muy alto y la verdad no tiene sentido. Lo que yo quiero hacer es usar vistas con Pyrex. Ahora voy a hablar de las vistas. Entonces, primero, ¿qué puedo hacer con Mmap? Todo eso. Puedo hacer estructuras de pasaje de mensajes, como las colas. Puedo hacer buffers compartidos. Si tengo una imagen, puedo compartirla y procesarla de pedacitos en varios procesos. Y puedo usar Lookup Tables, se llama eso. Es como alguna tabla que necesito de datos compartidos que todos los procesos van a necesitar para hacer su trabajo. Lo puedo compartir con Mmap. Si no lo comparto con Mmap, este tema del conteo de referencias me va a duplicar la memoria en todos los procesos. Así que un proceso que sin usar multiprocesing te usa un giga de memoria, levantas ocho procesos y te va a usar ocho giga de memoria. Ya alguien se quejó en la lista de Python por eso. Hay un parche, si les interesa. Es muy grosso el parche, así que muy grosso en el sentido de que cambia muchas cosas, así que no lo puedo pullear al tranc porque no me lo van a aceptar. Pero bueno, está interesante para quien hace ese tipo de trabajos. Y bueno, básicamente cualquier cosa que pueda meter en un string lo puedo meter en un Mmap, así que lo puedo compartir. Bueno, estos ejemplos los voy a pasar porque no tengo tiempo para mencionarlos. Pero básicamente son ejemplos de estas estructuras. Un Loclex Queue y ese tipo de cosas hechos en memoria compartida. Un proxy. Las Loclex Queues, eso sí lo puedo decir. Las Loclex Queues son estructuras que te dejan pasar mensajes. Y funcionan sin Mutex. Por eso las puedo usar re bien con un pedazo de memoria compartida. Pero necesito que haya o un productor y un consumidor. También se puede hacer con un poquitito más de trabajo. Un productor, varios consumidores o varios productores, un consumidor. Nunca mucho a muchos. Eso no se puede hacer con Loclex. Pero con un poquitito de trabajo, capaz con ayuda de operaciones atómicas, se puede hacer uno a varios, varios a uno. Eso se usa mucho en juegos, por cierto. Pyrex me va a permitir hacer versiones tremendamente eficientes. De esto, si lo necesitan. Yo creo que no lo necesitan. Quieren usar CMQ, pero bueno. Si piensan que lo necesitan, es una opción. Los Buffers compartidos. Acá tenemos un ejemplo. Es muy interesante porque es muy fácil de hacer. Imagínense que este Buff que tengo ahí es una imagen. Yo puedo mapear un archivo de una imagen, ponerle algo por el estilo. No es el ejemplo. El ejemplo es memoria anónima. Es el menos uno, significa que es anónimo. Si no, le pondría el file descriptor de algún archivo. Lo lleno con datos random y hago algún cálculo raro ahí adentro. Este cálculo se va a hacer con todos los procesadores. Y va a funcionar perfecto porque cuando termina el map del proceso, cuando termina el proceso, tengo que hacer el proceso de arte y el proceso de la bola. Pero cuando termina, yo voy a tener el resultado en Buff. No necesito comunicar nada. Ya lo tengo ahí. Es muy transparente. Es como trabajar con trading, básicamente. Está bueno. Esto es lo que decía del conteo de referencias. En Linux no sé Windows. Honestamente, hace mucho que no programamos Windows. En Linux, cuando yo hago fork, Linux va a copiar el mapeo de memoria, pero va a marcar todas las páginas de memoria como solo lectura. Cosa de no tener que copiarlas. No se copian cuando uno hace fork. Así que es muy rápido levantar procesos. Python va a empezar a escribir por todos lados, porque a medida que toco variables, va a tocar los controles de referencia y va a empezar a copiar todo a diestra y siniestra. Sin embargo, es muy rápido hacer multiprocessing siempre y cuando toque pocas variables. Si toco pocas variables, está bien. Si toco muchas variables, se me va a explotar la memoria. Hay que tenerlo en cuenta. No es la solución óptima para todo. Bueno. Otro patrón interesante es el proxy pool. Yo tengo un buffer de memoria con M-Map. Yo no puedo poner objetos ahí, pero puedo representar los datos de algún objeto ahí. Y con Pyrex puedo hacer un proxy. ¿Quién estuvo en la charla de patrones? Unos cuantos. Los que estuvieron entienden lo que es un proxy. Es un objeto que me va a mapear todas las operaciones que haga a operaciones sobre el array de M-Map. No necesito tener muchos proxies. Solamente tengo un proxy a la vez. Así que en realidad no tienen mucho overhead. El proxy puede ser tranquilamente una clase que hereda de int. Si se puede hacer eso. O que tenga un int. Y que con eso indexe el buffer de M-Map. Así que es muy pequeño el proxy. No es como tener una copia del objeto, como uno haría con un structo pickle. O sea, es mucho más performante que usar structo pickle. Y funciona muy transparentemente. Yo lo uso como si fuera un objeto de Python. Está bueno. Requiere Pyrex para hacerlo eficiente. Se puede hacer Python puro, pero no va a ser tan eficiente. Eso de M-Map solamente te funciona cuando uno está usando multiprocessing. Yo hago un M-Map, multiprocessing. Puedo usar el pool de multiprocessing. Todo bien. Puedo usar el buffer S en todos los procesos. Y funciona hermoso, como les mostré. Ese código creo que funciona. No lo probé antes de venir. Pero debería funcionar. El tema es que si yo tengo varios procesos que ya están vivos. Ese M-Map que haga no lo van a conocer todos los procesos. ¿Cómo hago para compartirlo? ¿Cómo hago para que todos los procesos conozcan este buffer nuevo? Bueno. Hay una librería un poco no mantenida. Pero funciona. Así que, como dicen, para qué arreglar lo que anda. Que se llama Posis IPC. Y que tiene bindings. Básicamente las primitivas. De shared memory de Posis IPC. También hay una con System B. Hay varias variantes. El tema es. Me nos permite generar primitivas desde el sistema operativo. Que son semáforos, mutex. Todo eso se puede hacer con multiprocessing. Lo único que no se puede hacer con multiprocessing es memoria compartida. La última vez que probé. Capaz que ahora tiene. Entonces. Con esta librería yo puedo generar un objeto de memoria compartida. Que va a tener un nombre. El nombre es un descriptor. Como siempre en Linux. Eso solamente funciona en Linux. No piensen en hacerlo en Windows. Por algo se llama Posis. Y. Con ese nombre yo puedo bindearlo. O sea, mapearlo. En otros procesos. Solamente necesito saber el nombre y lo mapeo. Hay muchos ejemplos de cómo se usa esto en la página de Posis IPC. Que está ahí. Bueno. Quería mencionar 0MQ porque lo mencioné. Pero no dije que tiene de bueno con respecto a que se me repesee y otros mecanismos de IPC. Una de las cosas que yo vi que tiene muy pero muy bueno. Es que usa IPC. Si yo le digo que todo va a ser comunicación local. Va a usar pipes. Va a usar todos los mecanismos de IPC. Así que realmente no me molesta en la performance usar 0MQ si voy a hacer cosas locales. Pero además puedo decirle, bueno, a ver, usa TCP. Y escala para varios nodos. O sea, que si yo en mi aplicación, no estoy seguro, pero algún día podría escalar. Con esto tengo la escalabilidad, al menos en el paseo de mensajes, lo tengo garantizado. La otra buena es que tiene un PubSub que usa multicast de UDP. Eso también está muy bueno para implementar protocolos distribuidos como el barrier de MPI. Yo no lo tengo con multiprocesing. No lo tengo en 0MQ me parece. Pero lo puedo implementar con este PubSub. Tienen que ir a la Wikipedia y leer cómo funciona el protocolo porque es bastante complicadito. Pero se puede hacer. Y se puede hacer muy eficiente con este mecanismo de PubSub. También mencioné algo que es bastante nuevo. Esto es muy interesante, pero un poco demasiado verde. Pero está muy interesante así que lo menciono. Que es PyPySTM. ¿Qué significa STM? STM significa Software Transactional Memory. Memoria transaccional por software. Lo que hace esto es, los que hayan usado base de datos, van a entender transaccional como que hago begin commit. Bueno, es exactamente eso. Con la memoria. Yo voy a hacer una operación y protejo mi operación de problemas de threading metiéndolo en la transacción. Y cuando termino la operación le digo commit. El tema es que acá, si tengo problemas de threading, otro thread me pudo haber modificado las cosas que usé para hacer ese cálculo. Así que cuando hago el commit, lo que hace PyPySTM es verificar que nada haya cambiado. Si nada cambió, haz el commit y va todo bien. Si algo cambió, usted dice, ah, no, no, conflicto. Vuelve a ejecutar la transacción. Eso quiere decir que, por un lado mantiene la semántica de atomicidad que tiene Python. Con el que el gil nos permite pensar que ningún thread va a ejecutarse al mismo tiempo que otro. O sea, que permite pensar el programa como una secuencia de instrucciones que se ejecuta linealmente. Lo cual es conceptualmente muy sencillo de entender y por eso es tan popular Python para usar threading. A pesar de que no sirve para nada. Pero, no, pero en serio. O sea, threading en cualquier otro lenguaje es una monstruosidad de hacer bien. En Python es demasiado fácil. Y es demasiado fácil por el gil. Por eso no hay que odiarlo. Es tu amigo el gil. Te limita, pero es tu amigo. El tema es que trabaja mucho más que Python normal, PyPySTM. Porque tiene que re-ejecutar pedazos de código. Pero la idea es que, como permite concurrencia, si yo le pongo suficientes procesadores, eventualmente este overhead se va a compensar y va a andar más rápido que usar un solo procesador. El problema es muy directo. O sea, esto lo hace PyPySTM detrás de escenas. Nosotros hacemos un programa de Python y funciona con concurrencia. O sea, que esto es básicamente una manera mágica de eliminar el gil. Pero el tema es que cuando yo hice pruebas, justamente para prepararme para esta charla, nunca lo usé profesionalmente esto, la verdad que no funcionó nada bien. Supuestamente esto tiene que empezar a dar frutos más allá de 4 threads. A mí con 4 y 5 andaba lento. Con 8 threads, que supuestamente tiene un procesador con 8 cores, así que con 8 threads debería andar rapidísimo. No terminó nunca el programa. Se ve que tiene algún problema en la implementación de STM. Supuestamente STM te asegura que no podés quedarte trabado re-ejecutando algo. Siempre va a avanzar tu programa. Acá no pasaba eso. No avanzó el programa. Eso es un bug. Yo creo que algún día lo van a corregir. Esto es lo que estoy diciendo. Yo espero que algún día corrijan ese bug. Entonces, ese PyPySTM va a ser realmente una opción a utilizar cuando tengo computadoras muy monstruosas. Porque necesito compensar el hecho de que estoy ejecutando varias veces las cosas. Por ahora no es así. Así que mi recomendación es que lo tengan en cuenta, que chequeen el blog de PyPy de vez en cuando y nada más. Esto es lo que expliqué. Así que vamos al siguiente. Vamos a concluir. Habrán visto que yo di 50 millones de métodos. Ninguno sirve para todo. Siempre hay que mezclarlos, hay que combinarlos. Si hubiera la solución universal directamente no habría charla. ¿Para qué voy a dar una charla si hay una solución que sirve para todo? Pero no hay que olvidarse que siempre cuando tengo un problema voy a tener alguna solución. No es un problema insalvable. Si yo realmente necesito la performance, tengo un server con 36 cores y no puedo usar los 36 cores porque estoy en Python, mentira. No sé cómo usarlos, puedo averiguar cómo usarlos. Siempre hay alguna forma de usarlos. Siempre es un trade-off. Todas las técnicas que yo mostré, en algún lugar te quitan performance, como por ejemplo en multiprocessing, te quita performance en el pasaje de datos. Threading no te quita performance, te quita seguridad. Podés tener problemas de multithreading, problemas de concurrencia. Como decía, mantener vigilado Python este tema porque puede ser en el futuro, no hoy, una buena alternativa. Y tratar de recordar que el heel no hay que putearlo. Hay que simplemente saber, gracias heel que me evitas los segmentation fault, básicamente. Lo pueden decir 50 veces porque realmente no quieren un segmentation fault en su aplicación. No tengo preguntas, pero, ¿preguntas? ¿Diga? ¿Qué limitación encontrarás en el garbage collector de Java y todo tu programa está medio? Medio. Shytone te trae el garbage collector de Java, que yo lo odio, porque la verdad es mucho menos predecible que el reference counting de Python. Pasa muy seguido con la JVM, que se te llena la memoria, porque el garbage collector dice, bueno, no necesito liberar, tengo suficiente memoria. Tengo suficiente memoria y de repente libera todo de una. Te bloquea la aplicación cuando lo hace. O sea, tiene sus desventajas la JVM. La desventaja de Shytone es que corre sobre la JVM. Si hay algo de la JVM que no te gusta, lo heredás con Shytone. También cambia la semántica de finalización. El subrayado, subrayado de él. Eso puede ser un problema para muchas aplicaciones. Por ejemplo, mucha gente deja que los archivos se cierren solitos cuando se desreferencian. Si haces eso en Shytone, te explota. O sea, básicamente la principal diferencia es que Shytone es diferente, no es igual a Python. El lenguaje es igual. Y técnicamente hablando, eso de que los archivos se te cierren cuando los desreferencias, no está garantizado. Desprogramaste mal. Pero si tenés un programa que anda mal, o sea, el hecho de que sea tu culpa no te va a sudar cuando no te ande. La otra cosa es que no todas las bibliotecas funcionan en Shytone. Y en Shytone interfazar con código en C es mucho más difícil y costoso que en C-Python. En C-Python llamar a una biblioteca en C en realidad es una forma de optimizar. En Java, en la JVM, llamar a una biblioteca en C es tan costoso que no se ve como una forma de optimizar. En realidad es una forma de acceder a cosas del sistema operativo que no puedo hacer de otra manera, pero no para optimizar. O sea, básicamente la desventaja es las diferencias que hay entre la JVM y la PyVM, si le podemos decir de alguna manera. ¿Algo más? ¿Tiene una pregunta sobre el tema de la JVM? ¿Hm? ¿La JVM se procesa muy diferente? No, en la JVM se procesa muy diferente. Capaz si tienen OpenCL pueden hacer algo, pero no conozco la verdad ninguna forma de usar código Python en OpenCL. OpenCL se llama OpenCL porque se programa como se. La verdad no conozco nada que haga GPGPU con código Python. ¿Ah, sí? OpenCL es de vídeo. Ah, interesante. Tengo que mirarlo. ¿Por allá alguien? La pregunta era si has visto en el correo de... Porque yo creo que han discutido bastantes en el vídeo, más que nada en el vídeo, pero si hay a futuro alguna alternativa como puede ser en el vídeo, o van a seguir. Yo la única alternativa viable que veo es PyPySTM. Hay ha pasado alternativas. Hay gente que ha hecho el trabajo de hacer la granularidad del GIL. El GIL es un mutex que bloquea todo el intérprete. Bueno, la idea es hacer lo que hace la JVM, que es poner un mutex en cada estructura que necesita protección. Y eso ralentizó mucho la máquina virtual de Python y era una pesadilla de mantener. Así que Guido dijo, no es para mí, lo querés mantener vos, está todo tuyo. Y no lo mantuvieron. O sea, creo que la versión esta de Python está trabada en 2.4 o algo así. Así que debe ser por algo. No debe ser fácil de mantener o algo por el estilo. En una computadora que tengo en la oficina, que es un i7 con 8 cores. En realidad cuando hice la prueba del grafiquito que tenía 2 cores, era un core duo. Igual el hardware realmente no afecta mucho porque no tenés un overhead dependiente del hardware. El overhead es más dependiente de la red, cuando usas el MRPC y todo eso. Así que, o el sistema operativo que usas, en un pipe en Windows, capaz que no tiene la misma performance que un pipe en Linux. Entonces, realmente no hice hincapié en el hardware porque no causa variabilidad, la verdad, para la técnica que elegís. Obviamente la performance del programa va a cambiar, pero no va a cambiar diferente si usas threading o no. Yo no me preocuparía, no, está bien. Hay que tener cuidado que no sea hyperthreading. Si la máquina dice que tiene dos núcleos, pero en realidad son dos hyperthreads, ahí las cosas cambian bastante. Porque un hyperthread en realidad es un núcleo que te deja compartir unidades de ejecución. Es un tema de hardware que lo podemos hablar. Después con más detalle puedo estar horas hablando de eso. Pero el tema es que siempre que sean núcleos reales, podés no preocuparte en qué técnica elegís porque todas son más o menos iguales. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Crabaste en Rabbit? No. Hice Google, encontré cdmq, probé algunas cosas con cdmq. Sé que RabbitMQ tiene buen soporte para Java, por ejemplo. Y yo necesito Java, así que capaz que lo pruebe, pero nunca tuve el tiempo de hacerlo, la verdad. ¿Y si te encantaba más rápido? Bueno, honestamente yo trato de no basarme en la velocidad del pasaje de mensajes, porque siempre el pasaje de mensajes va a ser más lento que procesar. Así que si yo realmente necesito velocidad, uso memoria compartida o algo por el estilo. Sin embargo, sí, si necesitas velocidad podés elegir el que sea más rápido. Igual es conceptualmente lo mismo, son todas librerías que pasan mensajes. ¿Alguna más? ¿No? ¿Listo? Gracias.